Vamos a invitarlos a bailar Suscríbete al canal de los éxitos Fiesta, sendera, tío Y desde la capital de la cumbia Vamos a invitarlos a bailar A mitas y caballeros a los temas de estreno Dedicar un beso para las cámaras De Mis Armando TV Vamos a bailar Vamos a la cumbia sabrosa Escucha que sabor de Luisito Ritmo Sabor Y desde la capital de la cumbia Para mi amigo Gabrielito Piz El que baila bolitos Vamos a ver a sabrosa Son los temas de estreno de la cabina lunática Pero que sabor, que sabor Luisito Ritmo Dice para el famoso perro Todos los llamanes a Miguel Para la tropa del infierno Ese satán de reina voy de para ese copete Para Fusil Cabeñas Para Sema Ese fue para Ángel Pitujo Para Tyson Ese fue el moicano para el pegue y para Yankee Todos los llamanes a Miguelito Piz Oye, tira su cuerpo allá en la pista Dice Paz Ese fue el moicano para Johnny Magu Para Jorge Manuel Para Dani Para Romero Mi compadre, Bambino Suhosa Hermita La hermana Chorita La Bella Puede bailar como yo Dice todo lo sobre el salsero La banda de los bebés de salsera La maldita Perú y salsa El señor Damián Para mi compadre, Bambino Su gran amor Monse El pequeño Damián Mi compadre, Bambino Dice para los bebés de salsera De la banda de San Luisito Pero que sabor, que sabor Luisito Este tiempo es un servicio para las campas Mi amigo Hermosale El señor Damián El señor Damián Por el señor Damián La familia Mister Bato TV Vamos a ver el sabor Venga el sabor a la cumbia Dice para los mandos Dice para los gallijeros Dineza Rosa Por el chico de la Santa Lucía Por la Rosa 13 Para Dragón y Jens Estos tres mundos Para la banda de los más lindos Para Dujos y Medenales Para PETA 25 Ese Pellito Para Nucco Para Amigo y la pequeña Sara Los Amigas Para Crilly Ese Mito Para Terry Y el Ruco Para Salsas Ese Dice conmigo El Luguitante Con el corazón Dice todo esta cumbia ¡Vamos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! Junos. ¡Vámonos! 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 Odisipul. Para los grandes crevejeros, chulos de alto moro de la 22 Poliante Para los chulos de Fualife, Tolomán de Gatengtel, Estado de México Para los que han bajado, Tolomán de Mercado Zapota Para los más allá que tienen ese barrio, ese coreano lo van a 13 Fuerza Oro Azul, y la torbre es a la banda de Momboscoa Vamos a hablar con el sabor Mi compón de Bernardo, los inactivos Tolomán de Sur de Manhattan El famoso piloto llega en la clase de Choraca Para mi chamaco, pilotito, y los amores de Nis Sepa que él hizo tromas, bolos de alto, sí señor Para Martín y Martín Silla Allá nos vemos mañana, samaracito, te te veo acá Los chulos Enrique El pegadito, que ya nunca pierdo Ese diabito es el sabor El que siempre llega temprano con Luisito Último que chico se va Que buen día nos hagan, samaracito, los damas de este año por supuesto Los damas que dedicamos especial a las cámaras de mis hermanos de Becquina esta noche Dato lo menos en el centro, el favor de acompañarnos Contra mis amigos